El grupo de ciudadanos inconformes, pero con ganas de superar la queja, se comunicaron con la Municipalidad Provincial de Arequipa. Solicitaron información pública sobre el presupuesto de cultura y un evento donde se nos informe lo trabajado. La Municipalidad Provincial de Arequipa, respondió, atendiendo todo lo solicitado. Tenemos una cita. Jueves 26 de abril, a las 11 de la mañana. Cine Auditorio de la Municipalidad Provincial. Plaza de Armas, Portal de la Municipalidad. Segundo piso. Este evento es importante porque demostrará cómo nuestro gobierno local juzga su trabajo. Y porque los asistentes pueden demostrar su diversidad e interés en aportar.